En el hospital informan que donar sangre es una regla que cambia la vida y este es un trabajo que se lleva a cabo durante todo el año. De todos modos, desde el sector hemoterapia están organizando una campaña de donantes voluntarios de sangre para el próximo 16 de septiembre. Nosotros conversamos con la doctora Alejandra Giraudo. El día 16 de este mes hacemos una nueva colecta de sangre, como siempre, como hicimos el año pasado, acá en las instalaciones del hospital. Es una convocatoria para donantes voluntarios, para todos aquellos que se quieran acercar a donar su gotita de sangre. Los invitamos para un acto tan importante como es este. Lo han conversado en diversas oportunidades, pero vamos a insistir una vez más en cuáles son los requisitos, quiénes son las personas que están posibilitadas hacerlas y cuáles no. Bueno, los requisitos básicos son la edad, tener entre 18 y 65 años, pero desde hace unos años hay una pequeña modificación en la que se autoriza a los adolescentes de 16 y 17 años, solo que ellos, por ser menores de edad, tienen que venir con el consentimiento de los papás firmado. Después el peso, pesar más de 50 kilos, estar principalmente en buen estado de salud. Esos son los requisitos básicos. Después, bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, si estuvieron enfermos, engripados, resfriados o en tratamiento con antibióticos los 7 días previos, es preferible esperar ese periodo, que pasen esos 7 a 10 días y recién ahí donar sangre. Ustedes están desde hace tiempo llevando a cabo un trabajo intensivo en cuanto a la convocatoria, no para días particulares, sino que se haga costumbre en uno, cada tanto, cada no sé cuánto tiempo nos va a decir usted, se puede donar, y está resultando esto, hemos comenzado los vecinos a tomar conciencia sobre la importancia que tiene. Bueno, justamente ese es el punto en el que nosotros queremos hacer hincapié. En esta oportunidad los estamos invitando para una nueva colecta, repito, el 16 de septiembre. Pero lo que nosotros queremos recalcar es que todos los días, todo el año, es necesario mantener los bancos de sangre a través de donantes voluntarios. Exacto, eso es lo que queremos concientizar, de que no es puntualmente el día de la colecta, sino que es todo el tiempo, porque como ustedes sabrán, todo el tiempo tenemos personas enfermas y necesitada de sangre, de la sangre y sus productos, de sus derivados. Entonces, no es solamente en la colecta, se necesita continuamente. Para lo cual, las personas que deciden ser donantes voluntarios, cuando uno dice soy donante voluntario, tiene que asumir que también tiene que ser habitual. Y cuando uno dice donante voluntario y habitual, se refiere a que pueden donar sangre cada dos meses. Ya está estipulado y estudiado que cada dos meses el organismo recupera esos glóbulos rojos, recupera el plasma. Por lo tanto, entonces, los hombres pueden donar siempre cada dos meses, cuatro veces al año. Y la mujer lo puede hacer también con esa periodicidad, tres veces al año. ¿Ha habido un cambio por allí? Porque hasta donde yo tenía entendido un tiempo atrás, era cada un año. Claro, por supuesto, eso ha cambiado. Inclusive, en la entrevista que uno le hace al donante, una entrevista personal, privada, confidencial, que le hace previo al acto de la donación en sí, se interroga si donó en los últimos dos meses. Con eso ya nos está permitiendo que si donó hace más de dos meses, ya está en condiciones de volver a donar sangre. Eso ha cambiado porque se sabe que nuestro organismo recupera los glóbulos rojos en ese periodo. Bueno, y por último hemos visto, no a nivel local, sino a nivel general, que se está trabajando con instituciones, que se convoca a distintas instituciones, empresas y demás, a que participen de todo esto. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, ese es un proyecto que tenemos. Existen a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, por supuesto, empresas o organismos amigos de la donación. Y eso es a lo que nosotros queremos apuntar. Para lo cual son proyectos, pequeños objetivos que tenemos que ir cumpliendo, de que el hospital, en nuestro caso el sector de hemoterapia, salgamos a la sociedad. Ayer precisamente dimos una charla con un grupo de estudiantes de la EPET 1, de sexto año. Fue un grupito chico, pero muy lindo, estuvo muy interesante, porque la idea es de que los estudiantes, a partir de ellos, los estudiantes quiero decir los adolescentes, a partir de ellos podamos llegar a la sociedad, que ellos sean los agentes replicadores o multiplicadores en cuanto a la información. Y por supuesto que ellos también empiecen a convertirse en donantes voluntarios. De manera que esto de las... Todavía no hemos ido, porque como les digo, son pequeños objetivos que queremos ir cumpliendo. Pero sí, invitar a los municipios y a las empresas, en esta población que hay empresas petroleras, las refinerías, etc. Invitarlos a que se conviertan en empresas amigas de la donación. Eso es algo que estamos trabajando. Muy bien, entonces, próximo 16 de septiembre, una campaña de donación voluntaria de sangre. ¿En qué horario? Primero, para esta colecta y como las anteriores, todos los interesados en convertirse en donantes voluntarios y donar sangre ese día, se tienen que inscribir, preinscribir, en nuestra página de Facebook, Hemoterapia Cutral Coplasa Winkul. Ahí le dan, en la página le dan me gusta y por privado nos tienen que dejar nombre, apellido y teléfono. Esto es porque dos días previos a la colecta en sí, los vamos a estar llamando. Primero, para confirmar que van a poder estar y segundo, para asignarles un horario, de manera que no se junten muchos de golpe y no pierdan tiempo y se haga, digamos, bien ordenadamente la colecta de sangre. Entonces, repito, se tienen que preinscribir, eso es fundamental. También nos pueden llamar al hospital, al teléfono del hospital, al interno 3211, pero es más complicado poder ingresar al hospital telefónicamente. Entonces, se inscriben en la página, dejando, repito, nombre, apellido y teléfono para que los podamos llamar.